Monsefú baila Si un día no hubiera ingresado tu cuerpo a mi cuerpo Por favor que alguien me diga como te saco de mi vida Si eres lo más bello que me ha pasado en la vida No sé por qué Cuando mi cuerpo quiere olvidarte no puedo olvidarte No sé por qué Mi cuerpo sigue esperando que tú lo arrulles No sé por qué Cuando mi cuerpo quiere olvidarte no puedo olvidarte No sé por qué Mi cuerpo sigue esperando que tú lo arrulles ¿Por qué? No creo que merezca mi corazón Si tú no tienes a la basura Después de haberle dado besos de amor con tanta temor Si un día no hubiera ingresado tu cuerpo a mi cuerpo Por favor que alguien me diga como te saco de mi vida Si eres lo más bello que me ha pasado en la vida No sé por qué No sé por qué Mi cuerpo sigue esperando que tú lo arrulles Gracias 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 Gracias